La barra de la cancina Fortalece el testigo de mi fe Cada que debía sentirme traicionado Y yo quiero que la barra desachique Cuando sufre un corazón que no es amado Es por eso que le digo a mis amigos Que no quiero ya volver a enamorarme Destrozar un corazón que siente triste Y esa pena por amor no quiero darle Yo no guardo mi respeto a las mujeres Me pregunto viviré yo sin amarle Yo no juro porque canto a las mujeres Solo que con él les yo no tuve suerte La mujer es lo más lindo que he sentido Tu belleza te domina hasta la muerte Y esas mieles de sus labios son divinas Aunque suelen traicionarnos de repente Que no quiero ya volver a enamorarme Yo no quiero ya volver a enamorarme Destrozar un corazón que siente triste Y otra pena por amor no quiero darle Yo le guardo mi respeto a las mujeres Me pregunto viviré yo sin amarle Y siquiera le pregunten a la barra Cuántas veces arrastrando me he sanchado Esa barra es atestivo a un silencio De las veces que yo le he desesperado Por amores que a mi lado me ha pasado Y por desgracia ya después me traicionaron